Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os sale el siguiente mensaje de error. Error de servicios de Google Play se ha detenido. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues el procedimiento para solucionarlo es muy, pero que muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en ajustes. Una vez que estemos dentro de ajustes, deberemos de buscar algún apartado que ponga algo así como aplicaciones, ¿vale? Una vez que estemos dentro de aplicaciones, pues deberemos de buscar dónde está el listado de todas nuestras aplicaciones. En mi caso, como tengo un móvil Xiaomi, es en administrar aplicaciones. Y aquí, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, si hay un error en los servicios de Google Play, pues evidentemente lo que tenemos que buscar es Google Play Store. A ver, vamos a buscarlo, a ver dónde está. La verdad es que tengo un montón de cosas. A ver si lo encuentro. Bueno, pues como no lo encuentro, lo voy a poner aquí en el buscador. Voy a poner Play Store. A ver si lo escribo bien. Bueno, pues ya encontrar Google Play Store. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entramos en Google Play Store y aquí veremos un montón de cosas, ¿vale? Pues deberemos de entrar en almacenamiento. Entramos en almacenamiento y esto puede variar respecto de un móvil a otro. Yo, en mi caso, tengo un móvil Xiaomi y me aparece esto así. En otros casos, una vez que entréis en almacenamiento, os aparecerá borrar datos y borrar caché. Y deberemos de borrar los dos. Borrarlos sin miedo porque no nos va a eliminar lo que sería nuestra cuenta de Google Play. Lo que nos va a eliminar es los datos que tengamos almacenados a día de hoy en esa cuenta. De esta manera, pues dejaremos lo que sería Google Play Store totalmente limpio, tal y como lo teníamos de fábrica. Y luego, para recuperar nuestro juego, tal y como lo teníamos antes, nos bloqueamos de nuevo con nuestra cuenta de Gmail y listo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en mi caso, no me aparece del tirón lo de borrar datos y borrar caché. Pues le damos aquí a limpiar datos y aquí ya me aparece, ¿vale? Pues le damos aquí a borrar todos los datos. Le voy a dar sin miedo porque no voy a eliminar nada de mi cuenta. Repito, voy a eliminar los datos que tengo almacenados en la aplicación. Lo que voy a hacer es dejar la aplicación limpia y luego, pues con normalidad, me vuelvo a loguear con mi cuenta de Google Play y listo. Le doy a OK y listo. Bueno, ya he borrado, he formateado, digamos, lo que sería la aplicación de Google Play Store, ¿vale? Pero ahora vamos a centrarnos en los servicios de Google Play porque recordar que este error es error de servicios de Google Play. Pues para dejar todo tal y como estaba, le damos aquí, entramos de nuevo en almacenamiento y del mismo modo que hemos hecho antes, le damos a limpiar datos. Y le damos aquí, que esto puede variar respecto de un dispositivo a otro, le damos a gestionar espacios. Y aquí, pues nada, le damos a borrar todos los datos y sin miedo, pues lo limpiamos todo y ya está, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto, reiniciaremos nuestro teléfono y listo. Ya no nos volverá a aparecer más el error de servicios de Google Play se ha detenido. Y lo único que tenemos que hacer es volver a entrar con total normalidad en nuestra cuenta de Google Play, con nuestra cuenta de usuario y no habremos perdido absolutamente nada. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!